La venta de bebidas alcohólicas en Qatar durante la Copa del Mundo 2022 será solo en algunos lugares específicos como hoteles, restaurantes y zonas asignadas de los estadios. En conferencia de prensa, el embajador de Qatar en México, Mohamed Hasim Alkouwari, señaló que su país está listo para recibir la competencia más importante de fútbol, ya que cuenta con importantes vías de comunicación que permitirán a los aficionados llegar a los estadios sin problema. La distancia más larga entre los estadios será de solo 55 kilómetros y la distancia más corta será de 5 kilómetros, así que podrán asistir a más de un partido por día. El diplomático destacó que Qatar tiene el índice de criminalidad más bajo del mundo y es considerado como el país más seguro de la región. Respecto a la Copa Qatar-México 2019, que se celebrará del 2 al 12 de febrero en el Estadio Azteca, indicó que es una forma de unir la relación entre ambos países. No solamente la diplomacia entre las naciones, también el deporte yo creo que sí es más fácil y rápido para entrar los corazones. Los equipos que tomarán parte en el torneo serán la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Alcaldía de Azcapotzalco, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de la Gobernación, así como la Secretaría de la Marina, Embajada de Qatar, Movimiento Ciudadano, el Instituto Politécnico Nacional y la Alcaldía Miguel Hidalgo. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.